amigos como están muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de filmora número 10 mi nombre es el dom y como todos los martes les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este canal amigos estamos ya muy cerca de la entrega de filmora número 11 vienen unas cosas muy interesantes así que no se pierdan obviamente el vídeo para que ustedes puedan ver lo que hay de nuevo en el filmora número 11 estén al pendiente así que en esta ocasión quise mostrarles y para poder hacer efectos nuevos en el nuevo programa de filmora número 11 quiero darles un poco de los intros poco de este tema que a ustedes les gusta y mucho en cuanto a intros tipo glow intros tipo neón que ustedes pueden modificar como ustedes gusten con las diferentes herramientas que tenemos dentro del film ustedes van a poder modificarlos y además van a poder agregarlos a sus proyectos sin ningún problema de copyright todos estos son 100% editables en filmora y además ustedes los van a poder usar en cualquier clase de proyecto así que sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy i i i i i i i i Para más contenido semanal en Filmora, suscríbete a Vengidon Pro. Bien amigos, los elementos para poder crear estas intros se encuentran aquí abajo en la descripción. Ustedes van a poder acceder a ellos de manera directa. Bien, yo aquí ya los tengo organizados y vamos a editar solamente tres porque en realidad la mayoría se repiten. Solamente lo que cambian son algunos colores en cuanto a las animaciones también y en cuanto a las formas y figuras cambian las animaciones y colores. Es solamente pero en realidad son los mismos simplemente que son mezclados. Así de esa manera ustedes pueden interactuar y ver cuál es el que a ustedes más les conviene usar. Vamos a usar el primero que sería este y lo que vamos a hacer es diferentes cosas. Primero que nada ustedes aquí cuentan con un efecto de sonido y con también algunas pistas. Entonces esas son gratis. De hecho no tienen copyright ni nada por el estilo. Vamos a ir a títulos y vamos a poner el título predeterminado y lo ponemos justamente donde empieza el sonido. Que sería justamente aquí y nosotros lo vamos a poner casi hasta el final por una diferencia de fotogramas que sería como lo están viendo en su pantalla. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es darle doble clic y cambiar el título. En este caso yo voy a poner Benji. Podemos poner cualquier otra cosa. No sé, Filmora. Vamos, eso ya depende de ustedes. Esto simplemente lo hago para que ustedes tengan una guía. Entonces vamos a subrayar el texto. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a poner una que creo yo que viene muy bien para este que es Bebas. Que sería esta. Y lo vamos a poner de tamaño a 120. Y vamos a poner letra más ancha que sería más o menos por ahí. De color de texto vamos a ponerlo a rojo. Justamente como el tono que tenemos aquí abajo. Y de espacio lo vamos a poner a 5. Creo que del tamaño lo podemos bajar solamente un poco. Tal vez a 100 sería lo ideal. Creo que sí. Y nosotros aquí lo que queda hacer es agregar algunos de los efectos que contamos dentro de Filmora. Primero que nada vamos a darle aquí en OK. Vamos a ir a efectos justamente y vamos a poner aberración cromática. Lo ponemos aquí al inicio y simplemente retrocedemos un poco este efecto. Y vamos a poner aquí, vamos a buscar por el efecto flip. Que nos va a aparecer de la siguiente manera. Y nosotros lo ponemos este que sería voltear espejo. Y lo vamos a poner al tamaño que también tenemos en la de abajo. Cada vez que se repita el efecto de sonido que más o menos sería por aquí. Vamos a poner nuevamente el efecto que tiene que ver con aberración cromática. Que sería este. Y nosotros también podemos mezclarlo también con el efecto flip o voltear espejo. Como ustedes quieran llamarlo. Lo vamos a buscar nuevamente. Lo ponemos al mismo tamaño. Y en la última parte que sería justamente por acá. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a agregar aberración cromática. Lo ponemos este hasta el final del video. Que sería hasta aquí que termine. Ponemos también nuevamente flip. Y le vamos a dar aquí enter. Y nosotros aquí vamos a tener ya la intro realizada. Esto es lo que tenemos que hacer para este intro. Que sería como aquel en el cual más tenemos que trabajar. Y como ustedes pueden ver. Se adapta perfectamente a lo que nosotros estamos buscando. Muy bien amigos. Para el segundo intro. Vamos a seleccionar este que tenemos acá. Este elemento. Y lo único que vamos a hacer es ir a títulos. Agregar el título. Ponerlo justamente donde inicia. Que sería más o menos por aquí. Los efectos de sonido. Y ponerlo hasta donde también termina. Que sería también por acá. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiarlo. Vamos a poner de igual manera el texto que nosotros queramos. Podemos poner Filmora. Que va a ser en mi caso. Y nosotros podamos subrayarlo. Ponemos de tamaño 90. Sería lo ideal. De fuente de texto. Vamos a poner Bebas. Que creo yo que también. Para mí creo que es de las mejores. Con las cuales podemos trabajar para intros. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer. Y de espacio lo vamos a poner a 5. De igual manera. Y vamos a avanzar un poco. Vamos a cambiar el color. Que sea justamente el mismo que tenemos aquí de sombra. Entonces vamos a dar hacia abajo. Vamos a darle en más. Y vamos a seleccionar el color Aqua. Que sería este que tenemos por acá. Y aquí ya cambia obviamente. Y lo que queda hacer es agregar transiciones. Vamos a ir a donde tenemos la de desvanecimiento. Vamos a agregarla dos veces. Va a ser una aquí. Y va a ser la segunda al final. También acá. Y así de esa manera la transición va a entrar. Justamente con el texto. De manera muy suave. Y como pueden ver queda de una muy buena manera. Muy bien amigos. Para la última. Que tiene que ver con los cuadros. Vamos a agregar cualquier cuadro. Que tenemos por acá. Que sería justamente este. Vamos a bajar el volumen. Y lo único que vamos a hacer aquí. Es agregar el texto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y también una pequeña animación. Entonces vamos a ir a títulos. Vamos a ir a título predeterminado. Agregamos. Que justamente sería aquí. Y vamos a reducir de tamaño hasta donde termina. Vamos a darle doble clic. En mi caso yo voy a poner Benji. De la misma manera. Y aquí subrayamos. Cambiamos la fuente de texto. En este caso vamos a necesitar la fuente Bebas. Que sería con la cual vamos a estar trabajando. Que sería esta bold. Y de espacio vamos a ponerla a 5. De color también la podemos modificar. Obviamente vamos a ponerla a un verde. Vamos lo que ustedes gusten. Es simplemente para darles una guía. Lo que vamos a hacer aquí. Es reducirla de tamaño. Ahora con estos elementos. Por ejemplo aquí. Como ustedes pueden ver. El cuadro se va a ir haciendo más grande. Entonces simplemente lo que sería. Es posicionarla justamente ahí en medio. Para de esa manera obtener la siguiente animación. Y vamos a darle aquí en ok. Vamos a darle aquí en este texto doble clic. Vamos a ir a animación. Y aquí donde tenemos personalizar. Vamos a añadir un fotograma. Que sería al inicio. Justamente de este cuadro. Le vamos a dar en añadir. Nos vamos hasta el final. Sería del texto. Y vamos a modificar la escala. Simplemente para que de esa manera. Vaya acuerdo con el texto. Así de esta manera. Va a ir a la par. Como ustedes pueden ver. Y se crean fotogramas de animación. Y amigos esto fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales. Yo aquí abajo les voy a dejar el link de la descripción. Para que ustedes vayan y chequen. Estamos en Facebook e Instagram. Siéndoles muy honestos amigos. Mi interés no es este año producir contenido para estas redes sociales. Mi interés se está enfocando 100% obviamente en YouTube. En la comunidad de YouTube. Y además en TikTok. Aquí abajo también. Y en la pantalla van a poder ver mi nombre de usuario. Ustedes pueden darse una vuelta por allá. Tenemos recursos, animaciones, efectos gráficos. Muchas cosas que tienen que ver con la edición. No solo en Filmora. También en otros programas. Pero obviamente si ustedes quieren obtener el plus. No se lo pierdan. También mi objetivo es traerles más shorts. Historias shorts. En este caso para YouTube. Obviamente que también vamos a tener en TikTok. Pero de ahora en adelante. Los intros que yo les dé. Los vamos a hacer en menos de 30 segundos. Para que ustedes puedan disfrutarlo. Creo que ya con base a este tutorial. Y otro que ya hicimos con anterioridad. Hace como dos meses o un mes. Ustedes ya saben editarlos. Simplemente yo les voy a bajar algunas plantillas. Les voy a dar también algunos tips. Pero este es mi enfoque en general. Facebook e Instagram para mí. Ya están muy usados. Muy muertos. El verdadero potencial. Está en TikTok y en la comunidad de shorts de YouTube. Así que no se pierdan el nuevo contenido. Amigos si les gustó este video. Por favor suscríbanse. Ya les mencioné. Vamos a tener la nueva versión de Filmora número 11. Por ahí no se pierdan el nuevo contenido. Que también está muy interesante. Ya tenemos por ahí algunas cosas preparadas para ustedes. Pero no les quiero adelantar mucho. Para que sea una sorpresa. Estén muy atentos al canal. Estén muy atentos a la comunidad. Para que no se pierdan ninguna noticia acerca del programa. Me despido. Nos vemos. Hasta la próxima con un video dentro de Filmora. Chau chau.